La verdad que muy triste por el resultado, creo que no era para perder, pero bueno, en el fútbol hay que hacer goles y la verdad que por ahí nos costó, nos está costando meterla, pero bueno, me quedo con la entrega, la actitud del equipo y las ocasiones que lo importante es eso, generar, ya la vamos a empezar a meter. Justamente destacaré eso, si no tuviesen chances por ahí sería más preocupante el asunto, pero evidentemente les está faltando nada más que meterla, que por ahí es lo más importante. Sí, sí, tal cual, hago el mismo análisis, hoy generamos varias ocasiones de goles claras, quizás 4 o 5 al borde del área, mano a mano con el arquero, y bueno, por esas cosas que tiene el fútbol no pude cometerla. Bien, también era un partido importante, ellos encontraron la ventaja rápidamente, ¿y también les pasa a veces que les cuesta con equipos que por ahí se cierran más atrás? Sí, sí, pero te repito, si nos basamos en los resultados capaz que sí, pero en el análisis general no hicieron un buen trabajo ellos, porque si el objetivo era cerrarse, creo que les generamos un montón de ocasiones de gol. Pero bueno, estamos en una racha de que no las podemos meter, creo que a todos los equipos por ahí les toca, nosotros nos agarró ahora, pero gracias a Dios ahora tenemos el clásico para revertirlo, estamos todos enteros, que por ahí nos, en mi caso por ahí estuve bastante lesionado, después con cosas familiares no pude jugar, y bueno, ahora tratar de agarrar ritmo y encargarle el clásico. Bien, eso te iba a preguntar Ronnie, sabemos que bueno, tuviste en su momento una fuerte lesión, de un jugador de Santa Clara, estuviste un tiempito afuera, bueno, idas y venidas, pero hoy te sentís bien, ¿cómo te sentís físicamente y futbolísticamente? Bueno, yo hace más de un mes y medio que no juego, esta semana la primera que pude entrenar al 100% toda la semana, la verdad que sí, recibí una patada terrible, con muy mala intención, pero bueno, ya está, cosas que pasan, pero bueno, por ahí me abronca que la liga avale esas cosas, pero bueno, no es el lugar ni el momento para aclararlo, pero ya está. Pero bueno, contento que no hubo lesiones, no hubo expulsado, y bueno, esta semana encarar a full el clásico y tratar de dejar una buena imagen y ganar, obviamente. Bien, ¿cómo la ves para el domingo que viene? ¿Cómo crees que va a ser el partido? No, va a ser un partido durísimo, los clásicos son siempre parejos, calculo que va a ganar el que menos error cometa, es algo lógico, y bueno, tenemos que prepararnos para estar al 100%, yo creo y confío mucho en mi cuerpo técnico, en mis compañeros, confío mucho en mí, y sé que si estamos bien vamos a estar a la altura. Rony, muchas gracias. Bueno, dale, muchas gracias y un saludo para mi familia y mi novia, que si Dios quiere en estos días vamos a tener familia.